¿Cómo les llegó la noticia? Bueno, en principio, antes de ayer, o sea, antes del comunicado oficial del vocero presidencial, salió en el boletín oficial la designación por 180 días de la nueva intervención del INADI Ángeles Quiroga. Y al día siguiente, es decir, ayer, el vocero presidencial comunica la desmantelación, así literal, utilizar esos términos, del organismo, diciendo un montón de barbaridades más. Con lo cual, desde ATE, que es el gremio, pidieron una reunión, se reunieron con la interventora y estuvimos todos los trabajadores y trabajadoras en planta baja esperando. Desde la Junta Interna estuvieron ahí reunidos y ella misma se enteró, a través del vocero presidencial, de esta decisión de cerrar el organismo. Así que, bueno, después a la tarde salió ese comunicado, que es como recular en chancletas. La verdad es que es todo muy preocupante porque, bueno, habrán entendido que no se puede cerrar el INADI, que es un organismo que se crea por ley, que es la 24.515, en 1995, y que es un organismo que se crea como respuesta del Estado ante los atentados de la Embajada de Israel y la AMIA en nuestro país, que son atentados que han marcado fuertemente a nuestro país y nuestra historia, ¿no? Claro. Julia, ¿cómo estás? Buen día, soy Cristian. Hola, Cristian. Tenemos la suerte de hablar con alguien que está adentro del INADI. Contanos un poco cuál es la dinámica. Tengo entendido que son alrededor de 400 empleados, esto es así, y que, bueno, obviamente los que son de planta permanente van a quedar en otra jurisdicción, porque esto está bueno para la gente que nos mira. O sea, un empleado público, si no tiene un sumario, no puede ser removido de su cargo porque no hizo nada que esté mal, no es una empresa privada que le mandas un telegrama y lo echas a su casa, ¿no? Sí. Hay muchas mentiras dando vueltas, y lo peor es que esta gestión de gobierno, este propio gobierno construye una posverdad, es decir, fake news todo el tiempo, ¿no? Miente, miente que algo quedará. La gente se cree mucho también, se cree mucho a lo que dicen, porque, claro, es el gobierno, es quien está en el cargo máximo de nuestro país y dice las barbaridades que dice. Primero, no somos 400, somos 323 empleados en todo el país, tenemos 25 delegaciones, es importante también comentar que de las 25 delegaciones en todo el país, porque es un organismo descentralizado, que forma parte de la órbita del Ministerio de Justicia, que no es que va a formar parte ahora, formó parte siempre de la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, y es descentralizado y es federal. Es federal, tenemos delegaciones en todo el país, son 25 delegaciones, de las cuales solamente 11 hasta el momento pagaban alquileres. Después el resto eran convenios con universidades, con otros organismos, así que eso también está bueno comentarlo, y decir que los sueldos son sueldos bastante pobres, que nadie gana millones, que la planta permanente, como vos decías recién, es también muy pequeña, porque hay 90 y pico de personas de las 323 que están en planta permanente, las demás hay plantas transitorias y otros modos de contratación, bastante... Precarios, sí, precarios como monotributistas. Sí, también, entonces, bueno, eso hay que regularizarlo. Yo digo, estoy de acuerdo con que quieran que las cosas funcionen bien, siempre hay cosas para mejorar, está buenísimo, si este ministro tiene ganas de que las cosas funcionen, se puede mejorar, pero la verdad es que no mueve la economía del país cerrar este organismo y dejar a 323 trabajadores en la calle, cerrar las delegaciones, no mueve la economía del país, como si la mueven otras cuestiones que no están reparando en este momento, pero digo, más allá de lo económico, del trabajo que es muy importante, de quienes hacemos al INADI todos los días, yo hace 14 años que trabajo ahí, el INADI está por cumplir 30 años, digo, responde no solamente a esos atentados que les contaba recién, sino que también a acuerdos y tratados internacionales, ellos que están tan atentos a la mirada del mundo, digo, la verdad es que es importante tener en cuenta esto, porque en ese sentido también hemos sido y somos vanguardia, ¿no? con las políticas de prevención de la discriminación. El INADI no puede ser una mera ventanilla de recepción de denuncias, porque no es eso nada más la discriminación. Julia, en el área donde vos estás, que es la de sexual y de género, me imagino que habrán avanzado en muchos derechos, en que se garanticen muchos derechos. ¿Nos podés comentar en qué avanzaron durante estos años, por lo menos en estos 14 años que estuviste en el INADI? Sí, la verdad es que hemos avanzado mucho en derechos en general de poblaciones históricamente vulnerabilizadas, de todos los sectores. Pensá que el INADI, piensen que el INADI tiene que ver con las personas con discapacidad, con afroargentinos, afrodescendientes, con no solo la gente de la diversidad sexogenérica, sino también con cuestiones de género, con, bueno, migrantes, un montón de temáticas que abarcamos desde INADI, donde hemos logrado avances, porque el INADI está involucrado en las políticas públicas de todas las gestiones de gobierno y hemos logrado muchas conquistas. Hemos apuntalado leyes que son históricas y que han cambiado la vida de las personas. En lo que se refiere, respondiendo a tu pregunta, a la diversidad sexual, obviamente que avanzamos porque hemos acompañado la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la ley de cupo e inclusión laboral travesti trans, Loana Berkins, Diana Zacayán, bueno, infinidad, la interrupción voluntaria del embarazo, infinidad de cuestiones que hacen a transformar la vida de sectores, de la población, que formamos parte de este mundo, de este país, que ocupamos un espacio en este universo y que merecemos tener los mismos derechos y las mismas oportunidades, que claramente es lo que le incomoda a este gobierno y que le molesta tanto, ¿no? Julia, por último y agradeciendo tu tiempo, cuando el vocero dice que el INADI no sirve para nada y que ellos lo cierran para cortar una caja de la política, ¿qué sienten los trabajadores, que son personas comunes y corrientes, que pueden tener su ideología política como cualquier ciudadano, pero que seguramente gran parte o la mayoría o todos van a trabajar todos los días a cumplir una función social también, además de ganarse la vida, porque una parte muy importante de los empleados públicos, lo que están es convencidos de que su tarea ayuda a un bien común mayor y que imagino que en el INADI no será una excepción a esta regla. Sí, la verdad es que que nos digan que estamos politizados o que tenemos ideología es como para contestarle chocolate por la noticia, la verdad que sí, justamente, hacemos política, no estamos hablando de política partidaria, porque además una de las cosas que pareciera que desconocen, pero no creo, porque no creo que lo desconozcan, es que el rol del INADI, y por lo cual es descentralizado y por lo cual es federal, justamente tiene que ver con eso, con estar atentos, atentas, atentes a las gestiones de gobierno, estamos como en ese rol también, de ente regulador de estas cuestiones, ¿no es cierto? Entonces tal vez eso también les moleste. Después de la caja, cuando risa, la verdad, nos causa risa, porque la verdad es que nos cuesta muchísimo, a veces terminamos poniendo plata nosotros para lograr algunos de los objetivos que tenemos a diario, mensualmente, anualmente, digo, la verdad es que caja en el INADI no hay, no existe, es otra falacia, y bueno, y ahí estamos preocupadísimos por lo que significa que se pierda un organismo tan importante, porque la discriminación va mucho más allá de una denuncia, digo, se requiere la contención, el abrazo, brindar herramientas, a veces ni siquiera se llega a una denuncia porque se puede lograr a través de la resolución rápida de conflictos una mediación entre las partes, y se puede lograr que la otra parte que discrimina o que intentó discriminar tome capacitaciones, capacite el equipo de trabajo, digo, brindamos herramientas para la prevención, que es lo más importante. Claro, como pasa muchas veces con el tema del bullying en los colegios que se dan esos talleres para que no exista discriminación dentro de las aulas. Sí, justamente ahí hay una tarea muy importante porque nosotros en INADI no decimos bullying porque el concepto de bullying no nos pertenece, porque además es un concepto que reproduce más violencia, nosotros trabajamos con el concepto, en escuelas sin discriminación trabajamos mucho la temática de acoso escolar, porque tiene que ver con eso, el bullying hace mucho hincapié en victimizar y polarizar, Claro, o sos de un bando o sos del otro, o sos el que sufro o sos el que hace. Sí, y también termina demonizando al otro niño, niña, niñe que genera o reproduce esa violencia, entonces demonizándolo, por eso hay muchos casos de niños y adolescentes que terminan cometiendo gravísimas locuras de entrar con un arma al aula y matar a todo el mundo. Digo, porque tiene que ver con ese concepto de demonizar a quien está cometiendo ese acto de violencia y nosotros desde INADI trabajamos mucho en eso y trabajamos con el concepto de acoso escolar que tiene que ver con trabajar la población en sí y trabajar el conflicto en ese conjunto, integrando las partes y visibilizando la dificultad o la problemática que tengan ambas partes.